Hola a todos, este vídeo está dedicado a la lavadora, a pesar de que aquí no veáis ninguna lavadora, solamente veáis una parte del sistema eléctrico, del cableado, y en concreto el filtro de entrada de red de alimentación de la lavadora. Pues bien, el problema es que en una lavadora, en muchas ocasiones, tenemos el fallo o el problema de que la misma, al estar conectada, nos salta el diferencial del cuadro eléctrico de la vivienda. Es decir, tenemos una derivación a masa, tenemos una derivación a la chapa del aparato, y cuando enchufamos nuestra máquina, plaf, nos salta el diferencial del cuadro eléctrico. Si desenchufamos la máquina lo podemos rearmar, pero en el momento de volver a enchufar, pues lo mismo, no vuelve a saltar. Este problema de derivación a la carcasa metálica, en la mayoría de ocasiones, si la máquina no está en marcha, ojo, si la máquina está en marcha y salta cuando ya estamos funcionando, puede ser por la resistencia, o por otro motivo, pérdida de agua, pero si nos salta cuando la máquina todavía no está ni siquiera dado el botón de encendido, solamente conectada a la pared, es fallo del filtro de entrada de red, del filtro antiparasitario, tiene diferentes nombres. Pues bien, ¿cómo podemos apañar o solucionar, entre comillas, de momento, el problema para poder seguir usando la máquina hasta que cambiemos el filtro? Y que el problema no sea tampoco de riesgo. El tema sería, desmontamos el filtro de entrada de red de la carcasa metálica, en este caso lo he simulado con una chapa. Sacaríamos el tornillo y soltaríamos el filtro, es decir, lo dejaríamos al aire. Vemos que el filtro, en este caso, generalmente tienen dos cableados de entrada, fase y neutro, los dos cableados de salida fase y neutro, y pueden tener una toma de tierra, un cable amarillo-verde en un lateral. Ese cable lo quitaríamos. Dejaríamos el filtro tal como lo veis. Entrada fase y neutro, salida fase y neutro. Pues cogeríamos cinta aislante y es tan sencillo como la parte de la chapa metálica la aislamos completamente de la carcasa metálica de la máquina. La dejamos suelta. De esta manera tenemos el filtro aislado, su carcasa metálica que está derivada, que tiene el problema interno del filtro, deriva la carcasa, no está en contacto con la carcasa metálica de la máquina, por lo tanto nos permitiría salir del paso, poder seguir utilizando la máquina hasta que compremos un filtro de entrada de alimentación nuevo. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, y lo dicho, lo primero, cuando nos salta el diferencial, cuando tenemos corriente, voltaje en la carcasa de la máquina, en el armazón metálico, revisar el filtro de entrada, a esto ya he dedicado otros vídeos, os pongo el link aquí abajo, pero de momento, cómo solucionar el problema, para ir tirando unos días hasta que lo cambiemos, aislamos completamente el filtro de entrada de red. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, saludos para todos.